¿Calor? Al igual que tú, los animales sienten esta época y son propensos a sufrir males a causa de esto. Por lo que es importante ayudarlos a sobrellevar el clima, sobre todo cuando son de la calle. Si tú llegas a notar que tu mascota está débil, tiene dificultad para respirar, babea o tambalea, es posible que tenga un golpe de calor. Así que llévalo a un sitio con sombra y fresco. Ofrécele un traste con agua fresca para que comience a hidratarse. En caso de que no quiera beberla, solo humedece su boca. También humedece su cabeza, sus patas, su cuello, aplicando un trapo mojado a temperatura ambiente. Ojo, no lo cubras con toallas, no apliques hielo o no le des agua helada porque esto puede llegar a ser contraproducente. Después de esto, puedes llevarlo a consulta veterinaria, nada más para asegurarte que se encuentre bien. Sé consciente, no lo saques a correr al rayo del sol o lo dejes encerrado en tu vehículo. Mientras tanto, ¿y los callejeritos? A ellos, puedes ayudarlos dejando un traste con agua fresca afuera de tu puerta. Recuerda, los animales también son parte de nosotros. Así que comienza a tratarlos como se merecen. Y juntos, comencemos a hacer el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!